Bienvenidos, bienvenidas, pásenle, pásenle al abarrido, este, un gusto estar aquí con ustedes haciendo otro live en este día, este live va a ser rapidito, básicamente aquí solamente paso a recomendarles una página que me ha estado ayudando muchísimo para, ustedes saben, verdad, ya los que tienen tiempo siguiéndome, pues estoy hablando temas de desarrollo personal, este, un poco de hábitos saludables y todo eso, más adelante pues ya estaré implementando otros temas, pero ahorita esto es para, esta es la base para todo lo que uno quiera hacer y desarrollar, realmente de las cosas que, que pues yo más he usado y he utilizado para hacer cualquier proyecto, cualquier cosa han sido el tema de los hábitos y por ese motivo estoy hablando de este tema, ya más adelante pues estaré expandiendo otros temas diferentes, bueno, entonces lo que les quiero hoy compartir es de, de una, una cuenta que conocí hace poco, él, tienen sus redes sociales, se llama Paramita, ellos están en, están en YouTube, están en, en Instagram, están en, en otras redes sociales y este, tiene poco que los descubrí, los descubrí porque una, una cuenta que yo sigo, la, lo sigue también, entonces me apareció como recomendación y este, realmente tengo tres semanas de haberlos, de estarlos siguiendo a lo mucho y es una, es una página que me ha, me ha ayudado, me ha ayudado a expandir y ver las cosas de una, una perspectiva más amplia, por eso este live lo he titulado, escucha, escucha consejo y este, está muy completa esta página, realmente no, no hablan de cosas que no son de lo cotidiano, este, habla precisamente de, de los desafíos, de las cosas que le hacen preguntas directamente en vivo y todo eso, les voy a explicar primeramente, este, porque pues vemos aquí la palabra, curso de budismo y meditación gratuitos, él, realmente yo no, yo no soy especialista en ese tema y es la primera vez que me, siempre que escuchamos el budismo, se nos viene a la mente el tíbet y monjes meditando y aislados de de todo, entonces quiero empezar por la definición, el budismo es una filosofía derivada de las enseñanzas del buda Gautama, el budismo es una religión y una doctrina filosófica y espiritual perteneciente a la familia dinármica, es considerado, considerado como una religión no teísta, lo que significa que, que sus prácticas no tienen ni siguen a un dios, se centran en buscar la paz, la armonía, la tranquilidad y el equilibrio, dentro del budismo encontramos los llamados lamas, quienes son los guías espirituales, comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales, principalmente atribuidas al buda Gautama, el budismo es la cuarta religión más importante del mundo, con más de 500 millones de adeptos o el 7% de la población mundial, el budismo se originó en la India, específicamente al sur de Nepal, entre los siglos 6 y 4 antes de Cristo, desde donde se extiende gran parte al este de Asia y declinó sus prácticas en el origen durante la edad media, entonces como podemos ver, este, pues yo estaba ahí bien confundido de geografía, no, no fue, no fue, bueno, el Tíbet, tengo entendido que está ubicado por ahí, por esa región, pero, este, pues, básicamente lo que le llamamos los lamas, este, son, son los guías espirituales y el, el encargado del que vemos aquí, en la, este, como portavoz principal y dando este tipo de, de pláticas, se llama Lama Rinchen, Gais Ten, y aquí viene su biografía, la biografía la pueden encontrar en la página de paramita.org y lo saben a quiénes somos y aquí ya viene la biografía, entonces aquí nos explica de que él es el director de la fundación y el centro budista paramita en España, tiene como misión transmitir con rigor y claridad la enseñanza del Buda, actividad encomendada por SS Bonman, Trinche, Sumestri Reis y máxima autoridad de la tradición Saima del judismo tibetano, entonces aquí, aquí menciona que él es de, nació en Uruguay, este, sus padres son españoles, estuve viviendo en New York y en Estados Unidos, entonces aquí menciona su carrera, la verdad es que es una carrera muy amplia que tiene, o sea, no, no se formó, no se formó en dos, tres años o estudiando una carrera universitaria, la verdad es que tiene un recorrido muy amplio, este, y aquí viene más de él, entonces él es el principal, este, orador que vemos en redes sociales, y la verdad es que tenemos material para, para, para estudiar durante, durante meses o incluso años, porque realmente todo, toda la enseñanza que encontramos aquí es de mucha sabiduría, de mucha ayuda, aquí yo me vine, por ejemplo, a la lista de, vamos a ver si estoy, aquí estoy en la lista de reproducción, donde viene, desata tu potencial, vemos que tiene cuatro vídeos, 12, 12 vídeos en peregrinaje india y nepal, carta a un amigo curso, tiene 17 vídeos, 158, este, ofrecen, de hecho, qué bueno que viene esto de la meditación, porque tienen meditaciones diarias, que están transmitiendo en YouTube, y también se pueden suscribir a, a unas meditaciones que tienen por medio de Zoom, también tiene, este, cursos, cursos, tiene aquí muchos cursos, este, curso, el Buda, el Buda hoy, el camino de la meditación, el sendero del noble, el curso, el camino de las paramitas, este, salto bollista, el camino de liberación, no dualidad, el karma, el curso del karma, tiene 11 vídeos ahí, las 37 prácticas, cursos, entrevistas, conferencias, y ya que se van a la página, que es, se llama paramita.org, todavía encuentran más, este, más, más cursos, aquí se los voy a enseñar, aquí en esta sección, este, tienen, saludos David, se registran al, al curso que les interese, y es un, es una plataforma bien desarrollada, donde vienen vídeos, les dan las transcripciones, o sea, lo, como lo, lo, los, las transcripciones, es como los, lo que es de lo, el material de trabajo, por así decirlo, que está incluido en el curso, y como pueden ver, aquí viene uno de ellos, es un curso introductorio, las 37 prácticas de los bodhishthavas, bodhishthavas, empieza aquí, florecer en la tormenta, introductorio, soltar el camino a la liberación, el sendero noble, el camino de la meditación, explorar la meditación, cómo funciona el karma, retiro en casa, reconoce tu verdadera naturaleza, el arte de la meditación, uno hace el de sabiduría, karma 2.0, ok, tiene dos del karma, karma de acá arribita, y tenemos el karma 2.0, trillana, despertar de la no dualidad, la aspiración de Samatavadara, el Buda hoy, el camino a las paramitas, el niño del meditador, son muchas, muchos recursos que tienen, que la verdad, o sea, yo les vuelvo a repetir, o sea, nos puede llevar meses, este, estar consumiendo este tipo de información, no es como que tomas una tarde y ya te aprendes todo, ¿no? De hecho, al ver curso, ustedes no se van a volver como budistas y todo, simplemente es una filosofía, o sea, por así decirlo, de cómo manejar este, tu entorno, de cómo manejar los conflictos, te abre los ojos a muchas cosas de, de, donde como humanos funcionamos, lo envasado en el ego, sin importar, en base al ego, en base al orgullo, sin importar tu, o sea, lo, tu exterior, este, entonces, creanlo que, que yo digo, si les interesa, yo estoy, ahora sí que, este, diariamente mínimo, este, viendo los videos, si estoy haciendo otra actividad, estoy escuchando, de hecho, pues ustedes lo ven, aquí estoy, hago, hago mis burpees, y pongo estos audios, porque realmente te dan, te dan, o sea, te dan una guía, una guía para tomar decisiones más sabias, si se pudiera resumir así, también este, ya aquí en mi canal, pues yo, ya saben que yo les tengo, de hecho, yo ya había hablado de él, este, ya había hecho un video, este, aquí se los dejo, que, que nos, y hablaba de él, y de otros, este, de otros coaches y mentores que yo estoy siguiendo, y cada uno tiene algo bien específico, bien específico, ellos, creo que la mayoría practican, este, este, son vegetarianos, entonces, no están así fuertes y musculosos, como, como, algunos de las otras cuentas que estoy, que estoy siguiendo, porque su enfoque es más, este, espiritual, y compartir, compartir esta enseñanza, esta disciplina al mundo, para que tengan una mejor calidad de vida, para que tengamos nosotros una mejor calidad de vida, entonces, es todo lo que les quería compartir por hoy, creando que, que a mí me, me ha ayudado mucho, y este, y este, no pierde nada, es, en lugar de escuchar ahí algo de reggaetón, o algo así, no sé qué música ande de moda, pero, dense una caladita, ahí les pongo yo ahorita algo, en lo que hago mis 100 burpees. Entonces, estoy muy contento. Que ya voy en el día 98, eh, del, del primer reto, y este, sin fallar, ya en dos días termino este reto de 100, 100 burpees, y este, y pues me da gusto, verdad, saber que, que no, no he fallado. Bueno, saludos, este, un gusto tenerlos por acá.